Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, señores, la gente se ha tirado a la calle. La gente se ha rechadado apoyando a la cultura, apoyando esta manifestación de tu carnaval, la gente se ha enlace con el apoyo de la comunidad, la comunidad, la comunidad de cultura, la ciudad de Jorge López, la ciudad de Jorge López, la ciudad de Jorge López. La ciudad de Jorge López, ¡Porque la chica y tú se lleves! ¡Porque la chica y tú se lleves!